Las preparatorias por cooperación son instituciones educativas que imparten bachillerato general, cuya organización, operación y funcionamiento administrativo está a cargo de una asociación civil legalmente constituida y responsable de presentar el servicio educativo. Más que una preparatoria particular, somos escuela comunitaria. Mi nombre es Juquila García Martínez, soy estudiante de la preparatoria comunitaria por cooperación José Martí. Mi papá se llama Rodolfo García Cruz y se dedica al campo. Mi mamá se llama Carely Martínez Santos y es ama de casa. Mi nombre es Araí García Vicente y soy estudiante de la preparatoria por cooperación José Martí. Y mis padres se llaman Cándido García Velázquez e Isabel Vicente Rodríguez. Mi papá se dedica al campo y mamá a la ama de casa. Mi nombre es Irving Antonio Blas Blas. Mis padres son Antonio Blas Álvarez y Florentina Blas. Mi papá se dedica a la pesca. Mi mamá es ama de casa. Hola, mi nombre es Alberto Gutiérrez Cabrera. Vivo en Chahuita de las Conchas, en mi casa limpio, trabajo, voy al mar, cualquier cosa que haya, pues voy. Ahorita vivo con mis abuelitos, porque no tienen papás para darme a la escuela. Y con lo que se pueda, pues ya me ayudan, apoyan y pues vine acá, porque acá sí tengo otra chance de ir a trabajar en la mañana o en las tardes, cuando se puede. Cuando no, pues no, ¿no? Aquí en la placa tenemos varios tipos de trabajo, como es el tipo de granja, video y radio y con el colectivo. El taller que más me gusta, pues es con el colectivo, porque trabajamos con niños y sembramos. Y cuando ya están los productos, pues lo que hacemos es venderlos para así comprar materiales o lo que nosotros necesitamos aquí en la escuela. Hola, yo me llamo Joshua López Sánchez, soy estudiante de la prepa y pues hace un año que nos quitaron la beca. Cuando la beca la teníamos, eso me ayudaba a pagar mis colegiaturas o mis útiles. Pero después que nos la quitaron, mi papá ya tuvo que trabajar más y también me tuve que poner a trabajar para que yo tuviera para seguir estudiando. Hace un año nos quitaron la beca y no nos han querido apoyar con la beca Benito Juárez. ¡Yo también necesito la beca!